Bueno, ahí tienen el chat que tenemos ahora mismo en el canal de YouTube, yo quiero agradecer a tantísima gente, tenemos 8,615 suscritos ya y entonces quiero compartir algunas de las opiniones que le estaba pidiendo para que le viésemos. Tenemos a Reyes Torres que dice el varón aún no termina su carrera, la hembra ya es profesional, o sea, el tema de la educación que va a salir mañana de las mujeres, las universidades colmadas de mujeres y salen de los predios universitarios, más mujeres que hombres, sin embargo eso no se refleja en los puestos de liderazgo en las empresas, en las instituciones públicas. Claribel Frías dice está en Pensilvania, gracias Claribel, Félix Castillo dice una esposa, es la primera apoyadora, dice, ya que el esposo no friega, no cocina, no lava, no trapea, no cambia, peñales, es ella la que lo hace todo y ahí no hay un 50 por 50, 50. Bueno, además de que lo hace todo no la culpemos a ella, como decía Diana Lora en la promoción que salía, ella decía no ha conocido otro sistema. La idea de este programa y la idea de que conversemos de esta cosa es precisamente promover otro sistema para hombres y mujeres, que los hombres digan oye, vamos a ser más justos, vamos en un ámbito de justicia cuando lleguemos a nuestras casas. Si hoy logramos que dos hombres cambien ese pensamiento, este programa valió la pena. Y si logramos que dos mujeres, o sea, la educación que estamos dando a nuestros hijos, a veces uno ni se lo pregunta porque uno educa como fue educado y piensa que está haciendo lo correcto. Mucha gente piensa que está haciendo lo correcto. Bueno, Xiomara Rivera está en la Florida, gracias. En el caso de Reyes Torres, dice yo tengo dos hijos y nos repartimos la labor de la casa. Mis hijos friegan, lavan, planchan, trapean y trabajan. Muy bien por esos muchachos. Claribel Frías, ¿dónde está? Ah, bueno, esa es una conversación. Muchas bendiciones. Hay mucha gente. Xiomara Rivera, dice si la mujer puede educar a sus hijos sin tener un hombre en casa. Dice yo eduqué mis dos varones solas y gracias a Dios mis hijos al día de hoy son excelentes padres y esposos. No hay excusa. Bueno, una buena parte de los hogares, en República Dominicana, está liderado por mujeres, una madre solteras, que también les toca ese papel. Que también es parte de lo que debemos, si la responsabilidad paterna, parte de lo que vamos a tocar aquí. O sea, por ejemplo, los medios de comunicación, cuando hay un joven delincuente que hizo un acto delictivo y se reporta, dice, usted lee los comentarios debajo en los periódicos y la gente suele decir, ¿dónde estaba la madre? Parece que no tiene mamá. Y el papá. O sea, no mencionan al papá, como si la mamá fuera, la única responsable en nuestra sociedad de conducir el destino de los hijos. La carga que le ponemos a las mujeres encima es muy alta, muy fuerte. Y es de los temas que queremos conversar. De modo que yo agradezco a tantísima gente que está a esta hora dando sus opiniones. Alguna de las que me está mandando la compartimos después en esta jornada. Ahí tienen el chat que está muy activo. Él dice, bueno, tenemos que cambiar la cultura. Estamos a tiempo. Dice Enrique de Armas, gracias. Algunos dicen que están haciendo ese propósito. Esa es la idea. Mañana vamos a estar conversando sobre el tema de la educación, de la escuela. ¿Qué pasa por muchísimos episodios? Desde la violencia, que es en algunos maestros, sobre todo en el área universitaria. Pero en el caso de mañana vamos a ver cuál es el perfil de estudiante que se está auspiciando en la escuela. Yo creo que si hay algo ahí fundamental y que aquí se podría hacer muchísimo es planteando qué tipo de educación hay en nuestro país desde la primaria para evitar todos estos casos que tenemos. Tenemos que enseñar a la gente a vivir como más gente, a ser gente. Porque lo que está pasando no es de gente. No es una cosa que se pueda comprender, se pueda entender y se pueda asumir. ¿Qué es eso de estar matando a las mujeres, muchachos jóvenes que terminaron con una novia y piensan que el mundo se les acabó? Usted sigue para adelante y no hay ningún problema. Siga su vida. Y dije que ella siga la suya. Eso es una cosa totalmente irracional, que no tiene sentido. Que dicen que esta es una sociedad, como me decía la actual vicepresidenta de Costa Rica una vez que la entrevisté, cuando aún no era vicepresidenta, ella decía, esta sociedad está profundamente enferma. Debo agradecer, en el día de hoy estoy dedicándolo plenamente a la serie. Ya a partir de mañana quiero que sepan que vamos a tener la serie y el contenido habitual del programa. Nos restringiremos un poco, un poquito más ajustados, pero vamos a tener otros tipos de contenido durante estos días. Pero en el día de hoy, yo debo agradecer a Luceta Fernández que estuvo como moderadora en los diálogos que realizamos. Después le digo quiénes participaron. Fueron 11 personas que participaron en estos diálogos, de los cuales estoy muy agradecida. A Germania Luperón también, que ha sido de gran soporte de cooperativismo. Ella, de hecho, va a venir a contarnos porque se dio un premio donde yo no pude estar. Alienta mucho el trabajo de las mujeres dentro de las cooperativas. Ana Valdés, muchísimas gracias a Ana por todo el apoyo durante todos estos días. Gracias a Carolina García, que nos ayudó muchísimo en la parte de diseño gráfico y demás. Muchísimas gracias y a las que han participado. En el día de hoy, como ustedes vieron, varias participantes, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo debo decirle a todos que van a ir saliendo por parte, dependiendo del tema. A la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sentí que era una persona que no podía dejar de estar aquí. Es la primera rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es increíble que todavía en este tiempo tengamos que estar diciendo que a muchos espacios está llegando una mujer por primera vez. Fíjense el atraso que tenemos. Que en este tipo de espacios, donde tantas mujeres se han graduado, tantas mujeres han sido brillantes, donde tantas han salido con máximos honores, tengamos que decir que es la primera vez. Gracias también a Mirce Pacheco, que es parte de este programa. Así que atrás estuvo en el día de hoy. También estará en otros episodios. Y el Aine Félix, por supuesto, que tiene una agenda apretadísima. Sin embargo, sacó el tiempo para venir acá. Obviamente hay más personas, a medida que vayan pasando la serie, iré con ustedes compartiendo y agradeciendo. Hoy he querido plenamente dedicarle este esfuerzo. Hacemos el cambio y cuando regrese le tengo algo más, porque hay una niña que ha causado furor en las redes sociales donde la he puesto. Y también quisiera que la viéramos. ¡Gracias!